3 de la tarde, 49 minutos a esta hora en el Parque Hugo Chávez, en La Rinconada. Miembros de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrecen declaraciones. Vamos de inmediato a enlazar nuestra señal allí con Jesús Manzanares. Ya lo tenemos en pantalla para que nos traiga todos los detalles. Buenas tardes, Jesús. Gracias, Ana Rosa. Muchísimas gracias. Es Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el vocero en esta acostumbrada rueda de prensa de todos los números. Vamos a escucharlo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jesús. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa del día de hoy, 17 de abril, del año 2017. Todos los lunes, la dirección nacional de nuestro partido realiza su acostumbrada reunión. Y esta semana, pues, hemos estado acá convocados la dirección, parte de la dirección nacional, el buro político, y los vicepresidentes regionales de nuestro partido, evaluando y revisando la actualidad, la coyuntura. Y dentro de las cosas pendientes que tenemos, quizás la más importante tiene que ver con la convocatoria para el día 19. 19 de abril, un día de la patria, ¿no? Un día de los patriotas. Un día lleno de historia, de patria, donde comenzó a gestarse nuestra independencia. Y las fuerzas revolucionarias, el pueblo chavista, estamos convocando para el día 19 de abril en toda Venezuela, pero especialmente aquí en Caracas, aquí en Caracas, vamos a tener una mega concentración. Y nos vamos a reunir, a concentrar desde la Plaza Venezuela hasta la Avenida Bolívar. Vamos a llenar la Avenida Bolívar de punta a punta, de patriotas, de pueblos. De gente que quiere la paz, de gente que quiere la independencia. De gente que lucha todos los días, que son los que están en los barrios, en las comunidades. De gente que no está dispuesta a vender su patria ni ofrecérsela al mejor postor. Es una fecha de independencia. Resulta contradictorio que algunos sectores opositores, cuya característica fundamental es la entrega de la patria a intereses extranjeros, que estén convocando a una manifestación el 19 de abril. Es un día de patriota, un día de patria. Por eso nosotros lo celebramos de esa manera. Y ahí estaremos, en las calles de Caracas, prestos, alertas, pendientes de lo que ocurra, pendientes de las intenciones que no son suposiciones nuestras, sino que son discursos que ha dado la derecha venezolana en el sentido que el 19 de abril es el día del desenlace. Dicen ellos. En verdad es hasta, no solo imprudente, sino carente de cualquier humildad o cualquier modestia. Pensar que, ellos pensar que porque se vayan a movilizar un día, el chavismo se va a rendir, el chavismo va a quedarse con los brazos cruzados. No, nosotros nos vamos a movilizar y vamos a movilizarnos en defensa de la revolución bolivariana. Nosotros nos vamos a movilizar a luchar, a seguir luchando, a impedir cualquier, impedir, cualquier intención que tenga la derecha de subvertir el orden constitucional. Hoy, por cierto, fue el acto del compañero presidente Nicolás Maduro con las milicias, las milicias nacional bolivariana, y los milicianos se quedan aquí en Caracas, no se van a sus estados, se van a quedar aquí en Caracas, con una concentración cívico-militar en defensa de nuestra independencia, en defensa de nuestra soberanía, en defensa de la constitución y de la revolución bolivariana. Nosotros convocamos a nuestro pueblo y, como siempre, hemos sido responsables de esas convocatorias, que es un punto que quisiéramos mencionar. La derecha convoca sus actos, vienen luego los actos terroristas vistos por Venezuela y el mundo, terroristas, actos terroristas de sectores de la oposición, y luego usted le pregunta a la gente de la derecha, ah, no, eso no era mío, son infiltrados de la derecha. Pero si los detienen, piden su libertad, perdón, infiltrados del chavismo, pero si son detenidos por los organismos de seguridad, inmediatamente piden su libertad. ¿Cómo es que son infiltrados entonces? O sea, ¿alguien puede entender eso? Son ellos quienes han promovido el terrorismo en Venezuela, una forma de hacer política. Sabemos que ellos dentro de esa oposición venezolana hay muchos sectores. Sabemos que hay células terroristas identificadas plenamente como voluntad popular, identificadas plenamente como sectores importantes de primera justicia, pero también sabemos que hay sectores que juegan a la paz y a la tranquilidad de nuestro país y se han dejado llevar progresivamente por la violencia y el terrorismo y pensar luego en echarle la culpa a nuestro gobierno. Ante eso, mire, no hay mejor remedio, mejor antídoto, mejor remedio ni mejor antídoto que la movilización popular. La movilización popular es fuerza, es calle, es ahí presencia física de una fuerza que no está dispuesta a dejarse chantajear bajo ninguna circunstancia. Y nosotros debemos recordar y pedimos pues a las autoridades que no haya impunidad en este caso. Ayer nuestro compañero presidente dio unas importantes declaraciones y ahí vimos como estas personas que han sido detenidas acusan directamente a sectores de la oposición de estar financiándolos, de participar con ellos en el financiamiento. Luego se desaparecen como siempre ha sido, ¿no? O salen y quedan al descubierto. No se les ocurre decir que es mentira, no. No se les ocurre que es mentira lo que están diciendo los muchachos o las personas, no son los muchachos, los terroristas estos detenidos. No se les ocurre decir que es mentira, sino que les sacaron esa confesión, ¿cómo se llama? Por tortura, porque esa es ahora la nueva, lo que van a poner en la mesa. Golpe de Estado del presidente Maduro, cuando al presidente Maduro le están dando un golpe de Estado desde el mismo día que recibió la presidencia. Persecuciones, pasando por la impunidad inicial, acción del Estado o inacción del Estado. El Estado actúa, ahora viene la tortura, porque creen que nosotros vamos a caer en el chantaje, que no vamos a hacer nada. La revolución va a salir a la calle, con nuestra gente, con nuestro pueblo a defenderse, pero también va a actuar desde el punto de vista legal. Todo aquel ciudadano, toda aquella ciudadana que sea atrapado, y ahorita que hay tantas cosas, eso es facilito. Cuando un tipo quema la magistratura, queda en evidencia, porque ellos se encargan de ponerlo en evidencia, porque se traen 300, 400 fotógrafos y esas fotos le dan la vuelta al mundo. Y es fácilmente identificable esta persona. Y nosotros estamos obligados a que la ley actúe, porque sería muy malo que no se establezcan las responsabilidades. Autores intelectuales, financistas, del terrorismo. ¿Está aquí en los artículos? El artículo 52 y 53 de la ley contra la delincuencia organizada y al terrorismo. Está, establece penas de 25 a 30 para los terroristas. Y hasta 25 años, creo, para los financistas al terrorismo. Ahí está la ley, ahí están los actos, ahí están los actores y ahí están las víctimas, nuestro pueblo. Porque queda la otra. Un diputado, señor diputado electo, según algunos, ¿cómo fue que dijo en estos días a uno? Que él fue electo para salir de este maldito gobierno. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes. Son actos casi que rayan en la locura de una persona decirlo. Solo lo pueden decir en una dictadura como esta. Solo es posible decirlo en una dictadura como la que se vive en Venezuela, según ellos. Lo hubiesen dicho allá en los tiempos de Pinochet. Vayan a decirlo a Estados Unidos, ahorita con el presidente que tienen, para ver qué les ocurre. Vayan y se lo dicen a Macri, allá en Argentina, ahí está Milagro Sala que no hizo nada y ya lleva más de un año presa. Se trata, precisamente, y se trata de una gran campaña contra nuestra patria. Una gran campaña nacional e internacional y por eso los patriotas estamos rodilla en tierra. La milicia nacional bolivariana se queda aquí, en Caracas. Nuestro pueblo se moviliza masivamente desde todos los rincones de la patria y vamos a salir. Vamos a salir, nosotros, desde, vamos a tener puntos de concentración, Plaza Venezuela y la avenida Bolívar, de entrada. Pero ahí mismo tenemos, nosotros, la avenida Universidad, tenemos el Palacio Miraflores, tenemos la plaza Oliari, donde sea necesario nosotros reunirnos y concentrarnos, ahí estaremos. Además, vamos a tener 50 mil motorizados. Ya, hasta el momento, la, vamos a 60, Darío, 60 mil motorizados, fue la cifra. 60 mil motorizados que van a salir desde el Valle y van a salir desde Caricuao. y ahí estarán. Quisiéramos ver a los dirigentes de la oposición al frente de su marcha o sus actividades para tumbar al gobierno revolucionario. Nosotros estaremos ahí junto a nuestro pueblo, defendiendo la patria, defendiendo la revolución y nuestro pueblo anda con la moral a millón. Más bien, nosotros hemos parado a nuestro pueblo. nosotros hemos parado a nuestro pueblo. Y si cree la derecha que ellos van a hacer una manifestación y el gobierno se va, aquí nos quedaremos nosotros hasta que sintamos que la derecha ha sido total y absolutamente derrotada. Derrotada en sus aspiraciones de generar violencia y de generar a Venezuela de sangre y de terrorismo. Nosotros llamamos a la paz. El compañero presidente Nicolás Maduro ha reiterado en infinidad de ocasiones en infinidad de ocasiones el llamado al diálogo. ¿No? Ellos estaban hablando entre sus cosas pedían elecciones. El presidente Maduro dijo el domingo el domingo pasado ¿verdad? No este sino el anterior que estábamos esperando y el PSUV está listo para elecciones. ¿Y qué dijo la derecha? No, ellos no quieren elecciones ellos quieren que se vaya Nicolás. ¿Y entonces? Elecciones del presidente ¿no tocan elecciones presidenciales? ¿Será cuando le correspondan? El presidente Maduro llamó y dijo estamos dispuestos ansiosos dijo el compañero presidente que de la derecha no queremos elecciones porque ellos en verdad lo que ellos quieren es derrocar al presidente Maduro. Nos van a encontrar y van a ser derrotados una vez más. Van a ser derrotados una vez más con una gran diferencia para ustedes señores de la burguesía que va a haber justicia va a haber justicia ellos amenazan dicen algunos dicen en sus conversaciones no se lo dijeron a los Venezuela escuchen se lo dijeron a los presidentes cuando en la mesa de diálogo que ellos le garantizan la vida de algunos de nosotros no de todos pero que de la cárcel no bueno venga a buscarnos que aquí estamos Freddy Guevara cuando tú quieras y aquí está un pueblo dispuesto a defender esta revolución 19 de abril toda Caracas será tomada por las fuerzas revolucionarias y no nos alboroten no nos alboroten que nosotros sabemos para donde tenemos que ir no nos alboroten que nosotros sabemos para donde tenemos que ir nuestro pueblo está ansioso además ansioso de ir para donde tiene que ir y cuando nosotros vayamos para allá será para no regresar para quedarnos por allá el pueblo lo sabe y ustedes también deberían saberlo a estas alturas dejen quieto al pueblo dejen quieto a este país acepten las reglas de juego hasta cuando se intentan ustedes violar la constitución obviar la constitución quienes dieron el golpe de estado en el 2002 son los mismos que están ahora en la misma en la misma situación de dar el golpe de estado un golpe de estado continuado no van a poder no van a poder con nosotros se lo garantizamos se lo garantizamos porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo y no nos importa absolutamente nada el que está dispuesto a ser libre ni su vida le importa con tal de ser libre si hay alguna pregunta buenas tardes tres preguntas y la primera la formula venezolana de televisión Jesús Manzanares hola buenas tardes deputado el presidente anunció hoy la expansión de la milicia nacional bolivariana a 500 mil hombres para este año también hace algunos meses atrás llamó a que el PSUV se preparara para la defensa cómo se circuncriben esos dos cómo se digamos enlazan esos dos objetivos que ha pedido el presidente Nicolás Maduro cómo se alista la militancia en esos dos llamados que ha hecho el jefe del estado venezolano qué acciones cree que debe tomar otra pregunta el estado venezolano en torno a los diputados que se vieron involucrados en los videos que presentó el jefe del estado venezolano ayer ellos si bien es cierto no lo desmintieron pero tampoco lo negaron esas acusaciones y bueno mañana está previsto una sesión de la asamblea nacional en desacato quería preguntarles uno de los puntos es precisamente la remoción insisten en la remoción de los magistrados al tribunal supremo de justicia su opinión al respecto y ya que la fiscal general de la república ha sido crítica con alguna sentencia del tribunal supremo de justicia no cree usted que también debería pronunciarse ante este tipo de acciones y actos parlamentarios en una asamblea que además está en desacato muchas gracias gracias compañero bueno no nosotros aplaudimos la la decisión del presidente de hacer el llamado a 500 mil milicianos en toda Venezuela así debe ser todo el que ama la patria debe estar enrolado para defender esta patria y precisamente desde el partido socialista unido de venezuela desde el partido desde el partido socialista unido de venezuela hemos nos hemos sumado esta causa hemos dado instrucciones ya directas y dentro de la organización del partido ya hemos hecho los espacios inclusive en la dirección nacional para que se incorporen los cuerpos de combatientes del partido socialista unido de venezuela que ya están adelantados en muchos estados y que con seguridad estarán aquí el día 19 es la vanguardia de la vanguardia una vanguardia responsable una vanguardia de lucha una vanguardia para la batalla no tenemos ninguna ninguna duda que esto va a ser un verdadero impacto va a tener esto dentro de la fila del partido socialista unido de venezuela invitamos a todo el gran pueblo patriótico para que así sea cada VH debe tener una vanguardia estamos comenzando el que quiera sacar la cuenta que la saque pero ya de entrada cada una tiene 20 hombres y mujeres listos en primera línea y luego eso la vamos a ir aumentando a medida que se vayan incorporando ellos van a todas las prácticas propias de un cuerpo de combatientes fue una instrucción del presidente también del presidente Maduro que la asamblea nacional se reúna en verdad en verdad que la asamblea nacional se reúna y eso no es noticia eso es como se llama un como dicen ustedes un caliche pero malo 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 una asamblea nacional cuya directiva está en desacato una asamblea nacional abiertamente golpista llorona muy llorona muy llorona muy chillona artículo 265 por ejemplo tú hablas de la remoción de los magistrados los magistrados o magistradas del tribunal supremo de justicia podrán ser removidos o removidas por la asamblea nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes previa audiencia concedida al interesado o interesada en caso de faltas graves ya calificadas por el poder ciudadano en los términos que la ley establece ellos van a remover según ellos a los magistrados sin tomar en cuenta el poder ciudadano y la calificación de una falta grave así es la derecha y no tienen ni siquiera los dos tercios de la asamblea y están en desacato y no hay la presencia de una falta grave pero además no, ni siquiera saben quién es pero además te voy a decir en el mes de junio ya ellos destituyeron a los magistrados en julio el 14 de julio el día de la Bastilla ¿sí? destituyeron a los magistrados entonces los van a volver a destituir ¿te das cuenta que eso es eso es caliche esa asamblea nacional? malo, malo malo, muy malo muy malo pero eso son las órdenes que le dan son las órdenes que le dan con respecto al resto de los poderes bueno, nosotros pedimos que todos los poderes pues actúen dentro de las esferes de sus atribuciones cada quien nosotros somos muy respetuosos de esto siempre lo hemos sido muy respetuosos pero lo que no puede permitirse son los hechos de terrorismo y que aquí no pase nada es terrorismo hermano terrorismo por eso ellos como ellos lo saben entonces se ponen a decir que son infiltrados del chavismo no, son el chavismo nosotros que cosa tan loca esta ¿no? pero eso es gracias a la inteligencia de la oposición que nosotros tenemos una oposición tan inteligente o sea nosotros convocamos manifestaciones para autotumbarnos ¿verdad que suena como raro? que las manifestaciones no para autotumbarnos a nosotros esa es la inteligencia de la derecha que hace esas propuestas que son infiltrados nuestros son ellos que ellos les pagan y todo el peso de la ley sobre los autores intelectuales mira ahorita se observa Jesús una cosa muy común abre cualquier página para que tú veas de internet de cualquier sitio y tú ves propagandas ahí de los partidos políticos de la derecha y de llamando a la a la marcha terrorista ¿quién paga eso? ¿quién lo financia? ¿de dónde sale esa plata? porque tú le preguntas a los dueños de las páginas no, eso lo mandan directamente desde Google lo contratan por Google ¿a qué? ¿quién paga eso? no debería en dólares por supuesto eso no es en bolívares no debería abrirse una investigación sobre eso sobre financiamiento de hechos terroristas y la llamada y el llamado perdón a hechos terroristas mire para que haya justicia tiene que haber paz sino que no va a haber nunca paz mientras la impunidad se mantenga todo perdón trae como consecuencia una nueva conspiración clemencia criminal la llamó Bolívar en el discurso de de angostura clemencia criminal eso hay que pararlo eso hay que pararlo que asuman su responsabilidad a ver si algún día pueden asumir su responsabilidad ellos convocan una marcha y después se entienden diciendo no ese es el gobierno que se quiere autotumbar que cosa tan loca Dios siguiente pregunta por favor Rafael Camacho Benevisión buenas tardes diputado buenas tardes tengo tres interrogantes precisamente usted habló de que la milicia se iba a quedar en Caracas precisamente hasta cuando los efectivos de la milicia van a estar precisamente en la ciudad capital otra cosa si la oposición marcha el próximo 19 de abril como han estado haciendo el llamado luego del 19 de abril si ellos deciden seguir movilizándose cuál sería la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela y en tercer lugar si tienen algún conocimiento bueno esto concatenaría con lo de que la milicia se quede en Caracas el dispositivo de seguridad para la movilización por supuesto del Partido Socialista Unido de Venezuela gracias gracias Rafael no la milicia se queda mañana perdón se queda desde hoy hasta que sea necesaria la milicia se va a quedar aquí en Caracas hasta que sea necesaria recuerda que la milicia no es otra cosa que el pueblo uniformado la fuerza armada no es otra cosa que el pueblo uniformado primero quiero dejar claro que la oposición no va a entrar al centro de Caracas no van a entrar al centro de Caracas si ellos quieren marchar que agarren allá el este del este pero para acá para Caracas no van a venir a quemar a Caracas no no lo podemos permitir con los antecedentes que ellos tienen no lo podemos permitir recuerden cuando entraron llegaron hasta la fiscalía el 12 de de febrero iban a incendiar del año 2014 incendiar la fiscalía incendiaron la dirección de la magistratura incendiaron el aquí mismo en la varal el instituto nacional de nutrición en una escaramuza nocturna han incendiado universidades preescolares con niños adentro actos terroristas esto no son juegos son actos terroristas a una muchacha aquí en la avenida varal le dispararon ellos le dieron un tiro aquí en la clavícula desde el lugar como tú le respondes a alguien que en una protesta te dispare es bien complicado muy complicado ahora nosotros se lo hemos dicho ellos hasta el cansancio para acá para Caracas no van a entrar y cuidado si somos nosotros los que nos vamos para allá cuidado que no nos provoquen porque este pueblo está cansado ya de la actitud que ha tenido esta dirigencia opositora este pueblo está cansado de la manipulación de los grandes medios de comunicación este pueblo está cansado que no le permitan vivir en paz imagínate tú en Semana Santa Semana Santa llegar al extremo es sabotear Semana Santa para los que son creyentes señor opositor señor opositor usted es creyente de esos creyentes fieles creyentes pues en verdad es normal que esta gente haya hecho lo que hizo en Semana Santa es lógico desde el punto de vista de comportamiento humano eso que ocurrió en Semana Santa de realizar actos terroristas para que usted que iba para la playa o iba a sus vacaciones no pudiera ir en las distintas ciudades de cerrar las vías y después de ahí vaya usted a saber bajo qué influencia van a destruir los bienes públicos ahora los que están llamando no es justo perdón que el señor Freddy Guevara el señor Julio Borges el señor Capriles que son los que están llamando a estas concentraciones sean responsables por los daños que se ocasionan a estas digo responsables pecuniarios de los daños que se que se que ocurran en estas concentraciones convocadas por ellos y ellos que vivieron toda la vida diciéndonos a nosotros que ustedes le van a quitar la propiedad privada no van a quitar la propiedad privada hicieron campañas de miedo no ellos no se las quitan ellos se las destruyen saquean queman una licorería la queman la saquean una peluquería que es eso zapatería un mercar lo quemaron en los teques una 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 clínica móvil de misión nevado dios mío son actos de terrorismo propiciado por la derecha venezolana irresponsable que no tiene el coraje suficiente para asumirlo aquí estamos nosotros como rondón esperando hemos activado a partir de este momento los puntos rojos antigolpes en toda venezuela y nos van a mandar información de lo que pase lo que se mueva así vamos a actuar en todos los estados de venezuela dispositivo de seguridad bueno yo la guardia nacional en verdad hace un trabajo encomiable la policía nacional bolivariana y desde aquí nuestro reconocimiento a todos los soldados y policías mujeres y hombres que están todos los días aguantando miren insultos a mí me decía una persona que ellos se les acercan y no como que no los veían como que no los veían con inyectadoras las cargan de orines y se le echan a los guardias y a los policías y cuando se le acercan que usted le ve que tiene como que fuera un lápiz eso no es un lápiz es un punzón y comienzan a darle sin el pecho no con un lápiz un lápiz no es un lápiz no es un lápiz es un punzón que simula un lápiz y lo hacen y ahí está nuestra policía nuestra guardia nacional a pie firme aguantando todo y haciendo lo que debe hacerse para preservar los bienes del estado para preservar la tranquilidad de nuestro país si ellos insisten después del 19 nosotros también nosotros vamos a insistir 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 hasta vencer no nos vamos a cansar no nos vamos a cansar vamos a ver quién aguanta más ellos o nosotros si es así imagínate tú hasta cuándo será esto tienen esos 18 años y no han podido gracias siguiente pregunta una pregunta la fórmula Lisandro Rojas Llevecae Mundial buenas tardes vicepresidente buenas tardes hermano no quise extenderme mucho en la pregunta pero es bueno contextualizar algunas cosas el 11 de abril de 2002 la oposición basó una estrategia montada sobre la ocurrencia de muertos de asesinatos en el centro de Caracas para poder justificar el argumento de la represión del gobierno nacional en las últimas semanas hemos visto cómo esa ha sido la matriz que se ha tratado de enviar hacia el exterior cuál pudiera ser en este caso la punta de lanza si en el 2002 fueron francotiradores cuál pudiera ser la punta de lanza que estaría calculando la oposición o la derecha venezolana para fortalecer este argumento de la represión de que están matando al pueblo esa sería una pregunta y la otra pregunta es para la posibilidad de un anuncio de huelga general que pudiera convocar la derecha tomando en cuenta que algunos gremios algunos sectores han tratado de boicotear en el caso de los transportistas algunos vienen amenazando con aumentos de la tarifa del transporte público que no ha sido aprobada por el gobierno nacional y otros gremios pudieran incorporarse a actividades como estas ¿está preparada la revolución para enfrentar esta situación? Gracias Alisandro bueno lo primero que creo que hay que decir que en el 2002 nosotros éramos como joto en esto muy tiernito éramos en el 2002 inexpertos en la fuerza armada había una fuerte presencia de personas que no reconocían el liderazgo del comandante Hugo Chávez sobre todo las promociones que eran superiores a él en antigüedad en la fuerza armada eso originó para la saltamira se fueron para allá va para la saltamira un montón de de generales y almirantes sin tropa por cierto pero se fueron y por ahí andan los usaron y por ahí andan que lo que dan es pena todavía en el frente de Ibañez Mato sacando ¿cómo se llama esto? comunicados pero son los mismos que le hacían cola a Blanquibañez y a la señora Cecilia Mato para ascender en los gobiernos Jadeco luego nuestro pueblo venía de dos decepciones grandes ¿no? 4 de febrero 27 de noviembre de febrero del año 89 que fue masacrado nuestro pueblo y luego 4 de febrero que la juventud militar salió en rebelión sola y en el 2002 ocurrió el milagro que siempre comandante Chávez hablaba de la unión cívico-militar y salió un pueblo no organizado pero salió un pueblo en avalancha a rescatar a Hugo Chávez a rescatar esta constitución y la revolución bolivariana eso ocurrió en el 2002 ellos pusieron francotiradores alrededor de de el palacio de Miraflores yo recuerdo que el primer herido el primer herido que lo dieron por muerto de un disparo era un muchacho le decía apellido Velázquez trabajaba conmigo en la vicepresidencia cuando abrió el portón de la vicepresidencia le dieron un tiro en la cabeza lo dieron por muerto afortunadamente no murió ahí luego falleció por otras causas y luego la cantidad de muertos que hubo y ahorita ellos andan son expertos en los falsos positivos tienen un gran maestro Uribe extraordinario maestro en esto de los falsos positivos fíjate que cuando quemaron la magistratura Capriles se fue de una vez a quemar la sede de su comando de campaña ¿a quién le puede interesar el comando de campaña de Capriles? ¿a quién de nosotros nos puede interesar el comando de campaña de Capriles? o sea que no existe pero el falso positivo para decir no los violentos son estos y a raíz de eso ah bueno en los teques no son los infiltrados aquí en la baral no son los infiltrados yo creo que eso es lo que van a tratar de imponer ahora es el falso positivo lo falso positivo lo falso positivo no nos extraña de verdad no nos extraña para nada que mañana digan que los que están quemando cosas son infiltrados de ISIS de verdad no nos extraña para nada nos extraña nosotros eso nosotros sabemos y el país sabe que son sectores de la derecha pero ellos van a utilizar el falso positivo para darle a entender al país que nosotros estamos en en una situación de ilegalidad y de ingobernabilidad ante eso hermano todo eso ante todo eso lo que queda es calle nuestra gente movilizada en la calle nuestra gente todos los días en la calle haciendo lo que nos corresponde hacer alertas pendientes cerrándole el paso a la violencia y al terrorismo por eso nos vamos a movilizar el día 19 eso va a ser una gran movilización nacional se va a venir y la gente está caminando de norte a sur de este a oeste de todos los rincones va a salir gente y nos vamos nos venimos para Caracas ¿sabes algo? el 2 de en el 2002 nuestro pueblo salió nosotros no teníamos un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela en ese momento no existía un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela inclusive una de las cosas que hemos insistido nosotros es que los liderazgos naturales tienen que estar junto a su pueblo en la calle tenemos que estar junto al pueblo la suerte del pueblo es nuestra suerte no es para quedarse en una oficina si es para defender la revolución es a defender la revolución Raimundo y todo el mundo no es Villegas y todo el que llega Pedro Villegas y todo el que llega todo el mundo a defender la revolución y Juvenal y todo el personal dice Pedro todos en la revolución lo que ellos quieren echar al suelo lanzar al traste nosotros levantamos la constitución levantamos las banderas de la independencia pero sobre todo levantamos las banderas de Bolívar y de Chávez maestros maestros tenemos nosotros ya ahorita si sabemos no estamos con el 2002 no 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 por ejemplo por ejemplo nosotros sabemos donde vive y con quien se mueve cada uno de ellos no es como en el 2002 por eso te digo que sabemos por donde nos vamos a mover nosotros sabemos quien está detrás de quien aquí y no vamos a permitir que esta gente llene de sangre a nuestro país ellos quisieran hacer una patinata en la sangre de los venezolanos para después ellos decir llegó por eso el manual de Jim Char dice de la dictadura a la democracia por eso nos acusan de dictadores Nicolás Maduro es un gran dictador según ellos porque después lo que viene es la democracia ¿cuál es la democracia? la democracia que persigue gente la democracia que desaparece gente la democracia de más de 11 mil muertos en la cuarta república más de 3 mil desaparecidos la democracia que privatiza todas sus empresas la democracia que le entrega sus recursos a los grandes imperios y la democracia que es absolutamente neoliberal no no aquí lo que va a ver es revolución revolución y más revolución muchísimas gracias ante su locura o la locura de la derecha que ahora o nunca nosotros le decimos ahora es cuando va a haber revolución bolivariana y ahora es cuando va a haber patria libre para nuestros hijos y para nuestros nietos muchísimas gracias ¡que viva la patria! la patria sigue ha sido la convocatoria que ha hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela una mega concentración en la avenida Bolívar el próximo viernes que va el próximo miércoles exactamente que va a contar entre otras cosas con 60 mil motorizados que van a salir del Valle y también de Caricuao aclaró que la oposición no entrará al centro de Caracas es la información que tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios adelante delante que van a salir del Valle que van a salir del Valle